Música Vivo dentro de una urna, respirando ilusiones Levado de glutamato, viendo los días pasar Piroganos, fascistoides, industriales venenosos Y un gobierno reactivo, excrementa sobreme Música A medianoche desperté, con la muerte a mi lado Una nota en la pared, y en ella una canción Mientras duermes, 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 mientras duermes Mientras duermes, 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 todo el mundo frente a ti El mundo gracias a ti, gracias a ti Música Música Mientras duermes, 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 agoniza Mientras duermes, 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 todo el mundo Música 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 Música